hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré a conocer la solución perfecta para corregir el error del net frame world que nos aparece el código error 0x de 8 mil 222 ok lo que debemos hacer es lo siguiente vamos a ir acá inicio vamos a escribir la palabra cmd en el caso de windows 7 le damos clic derecho y lo ejecutamos como administrador ok en el caso de windows 8 y windows 10 para entrar al cmd este le vamos a dar vamos a dirigirnos al logo de inicio le damos le vamos a dar clic derecho y nos va a aparecer una serie de opciones en la cual vamos a seleccionar la que dice administrador entre paréntesis de allí nos va a aparecer una ventana y le vamos a dar que si cuando estemos aquí dentro vamos a ejecutar un comando el cual se lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que para que no tengan problemas este y le vamos a dar acá vamos a escribir net barra espaciadora stock barra espaciadora wow ser ok este recuerda que para ver la descripción del vídeo la parte de abajo solo le va a dar clic donde dice mostrar más y allí se va vas a ver este dichos dicho comando luego de darle enter acá vamos a ir a inicio vamos a escribir la palabra ejecutar le vamos a dar en enter vamos a proceder a escribir un comando el cual es el siguiente porcentaje win 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 dir porcentaje de todos modos en la descripción del vídeo yo te voy a dejar ese comando ok solo lo que tienen que hacer es copiar y pegar bueno le vamos a dar enter se nos va a abrir esta ventana que estamos viendo acá en este momento y vamos a buscar una carpeta que se llama software distribución ok acá la encontramos todo está por orden alfabético pero en forma descendente y éste le vamos a dar clic derecho a ésta a esta carpeta software distribución y le vamos a dar en donde dice cambiar nombre vamos a proceder a escribir s mayúscula de mayúscula o ld le vamos a dar en enter eso es para cambiar ahí estamos cambiando el nombre ok quiere decir que cambiaremos software distribución por s dole ok esto no es derecho cambiar nombre y escribimos lo que les dije s dole luego de ello este de haber cambiado el nombre vamos nuevamente a la ventana de comandos como yo les explique del cmd que como le explique anteriormente al principio del vídeo y vamos a proceder a escribir un comando que se llama net net bramework stock stock wow serve ok wow serve y le vamos a dar en enter este luego de que termine el proceso de este proceso lo que vamos a hacer es reiniciar nuestra computadora y ya podríamos instalar o podríamos usar el microsoft el net frame word perdón de cualquier versión así que me despido de ustedes espero que les haya servido no olviden suscribirse al me gusta comentar este vídeo o compartirlo en sus redes sociales no cuesta nada eso me ayuda a mí muchísimo para seguir adelante así que hasta luego